¡Suscríbete al canal! Y me dejaron ir Y a ver Digamos, he comprado una forgoneta Gracias a que mi amigo Barry me dejó Algo de pasta, vamos a sacar Me compré una rumpo En definitiva la estoy usando ¡Hostia! Se ha cambiado otra vez la Se ha cambiado la esquina Ahora otra vez es de... ¿Y por qué me sale siempre la puta radio? La tengo quitada en los ajustes ¡No! ¡Joder! Siempre me pasa lo mismo, me la paso Bien, os comento, ¿qué es lo que voy a hacer? Me habéis dejado un comentario, no recuerdo quién me lo ha dejado Pero que vaya al Badulaque A preguntar, hostia, ves en contradirección Ryoga, eso sí, ves, ves en contradirección Que vaya al Badulaque Y pregunte por si tienen ibuprofeno ¿Vale? No sé si es algún tipo de señal ¿Es un jugador haciendo autobusero? Creo que no No sé si es algún tipo de señal que tienen ahí los capos de la droga Los que manejan la droga Pero me voy a arriesgar Voy a ir en dirección al Badulaque, ¿vale? Que parece ser que siempre acabo ahí Voy en dirección al Badulaque Y voy a intentar sacarle algo de información al respecto Voy a intentar decirle Disculpa ¿Tienes ibuprofenos? No sé cómo decirle, espera No sé si decirles mejor ¿Me mandan por ibuprofeno? Y veremos a ver qué pasa O preguntarle directamente ¿Tienes ibuprofeno? A ver qué pasa A lo mejor me da aspirina, ¿sabes? A lo mejor me dice, ¿qué pasa? ¿Te duele la puta cabeza? Toma aspirinas No sé cómo va a salir Espera, voy a poner el mapa aquí Si no, voy a tirar la vida ¿Dónde está? Ahí Vale Pues creo que ahora mismo Ahora mismo hay un tendero Creo que está ahora Ken Que es el chinito este El chinito de todo colecto, todo colecto Y nada, a ver Así que vamos para allá Vale, hay peña, ¿eh? Hay peña Hay bastante, bastante peña No sé si voy a poder preguntarle sobre esto, ¿eh? Vamos a intentarlo A ver A ver cuántos hay Vale, hay uno que se vaya Y llega otro Vale, no hay problema, no hay problema Por cierto, necesito poner gasolina Eh, eh, eh Ya estamos haciendo el moñas Buenas 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 A ver, ¿qué está? Jogámonos A mí me puede dar, eh, dos Eh, bueno Cinco limonadas ¿Cómo, cómo? No lo escucho bien No lo escucho bien A ver Cinco limonadas Colecto, ¿qué más? Colecto Y cinco ¿Qué es lo que tienes ahí de comer? ¿Qué más te quite el hambre? Hay mucha peña por aquí, ¿eh? Sí, polado, no creo que me lo dé mañana Gente muy, muy chunga, ¿eh? Tú crees que No sé si Están planeando Muy gracioso, nunca se lo han dicho Ahí está, muchas gracias, señor Hasta luego Que tenga un buen día, señor Hasta luego Igualmente Vale, vale, se va ya Venga Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¡Ah! ¡Se ha convertido en un NPC! ¡NPC Possession! ¡Padre! ¡Por favor! What, 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 what ¡Eh, eh, eh! Tranquilo Es lo que hay que pegarle, hombre Que si no Tendrá problemas Voy a intentar probar a llamar Porque no sé si Si el tío se ha caído Está en otra parte No lo sé A ver, tienda de comida Si lo necesitas Introduce un mensaje Para el servicio Tienda de comida Has llamado al tendedero ¿Al tendedero? ¿Al tendedero? ¿En serio? ¿Y ese tío? ¿De dónde sale? Guau, qué cosas más raras Están pasando en esta tienda hoy, ¿no? Hola, hola ¿Qué ha estado ya? Hola, 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 hola Hola, señor Tentelo No me lobo nada, ¿no? En la tienda Porque... No, no, tranquilo No se preocupe Tranquilo Este, este... Me parece que este padre Ha lobo a unos chicles, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero los chicles? 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 Esto es esto, mira ¿Cuál? 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 ¿Encima de esos? No, esos son de los buenos Están vencidos ¿Qué hablas, cogao? Los cita ¿Cómo usted dice? ¿Lo vio usted? No, no, es bloma, hombre Este es un... A ver, aquí tienes cámaras, ¿eh? ¡Jeje! 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 Es tonto, es tonto Dejalo, dejalo, es tonto Ahí está, dígame Señor Tendelo A ver, venía... Venía buscando ibuprofeno Ibuprofeno sale en 600 dólares los 20 ¿600 dólares? Sí, porque son 20 El pack viene de la 20, por eso es el tema Pero, pero mírame a la cara ¿Cómo estás? He venido a buscar Ibuprofeno Sí, sí, es lo que sale Salen No, 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 no No me está entendiendo Señor Tendelo He venido a buscar Escúchame, míreme la boca Ibuprofeno Sí, sí, la pastilla de ibuprofeno Para ponerte bien A ver, a ver, a ver A ver si nos entendemos A ver si nos entendemos Señor Tendelo Ibuprofeno Ahí tiene Mira, mire Ahí le doy A ver, a ver, a ver Ibuprofeno A ver, a ver, señor Tendelo Me está diciendo que solo tiene este tipo de ibuprofeno Mira, que me sigo vacilando que te vas fuera de la tienda Venga, que tengo plesta Te quiero comprar unas paletillas de perro, coño Al menos no te ofrecen supositorio Hoy tenemos esto que la de palo Pues ve con otro momento, señor Tendelo Que aquí tiene gente muy nerviosa Hasta luego, copito de nieve Ya nos veremos Hasta luego Copito de nieve Copito de nieve Me dice tu puta madre Anda, come los huevos Bien, la primera parada que tenemos para hoy Que era el Badulak No ha salido muy bien Aparte el hombre estaba estresado Se veía que se estaba cayendo de internet Y tal Ha sido un poquito Un poquito atropellada la situación Y no ha funcionado O sea, yo he preguntado Ibuprofeno Ibuprofeno Pues nada Pues yo pensaba que sería Fajitas de droga o algo El tío me preguntaría ¿Cómo sabe esa información? Tal Al final me ha dado una puta pastilla para la cabeza Me voy con un rabo entre las piernas Y luego aparte había un papanatas por ahí Y tocando los cojones Y pasando, ¿vale? Vamos a nuestro rollo Así que vamos ahora A la segunda parada Que es el garaje En el garaje Me habéis dicho que pregunte por un tal Héctor Blasco Héctor Viasco Pero no lo voy a hacer Porque sería usar información de fuera del juego Así que por el momento No vamos a usar esa información Voy a intentar ir ahí Voy a ver que se mueve por ahí La gente a ver cómo rolea y todo el rollo Y voy a ver si Me pueden pintar la furgoneta Que no lo sé La verdad Hablo un poco ignorante Porque no sé si me pueden pintar La furgoneta de negro Sé que hay un bug Que cuando guardas la furgoneta En el garaje Se te pone negra total ¿Vale? Pero vamos Que la he recogido hoy Y me he encontrado con esto ¿Vale? Que está con el rollo este En las noticias Me he dado el coñazo Y nada Vamos a preguntarle ¿Vale? Aparte he tenido un piño aquí Ahora mismo Se me ha roto el faro derecho Le voy a preguntar a ver cuánto me cuesta Por repararlo Y no sé si me reconocerán O lo que sea Y saldrá un rol ahí No lo sé Vamos a probar Ok Parece que no hay gente Hay un mecánico conectado Bien Ah, no hay nadie No hay nadie Sí, sí, hay uno No será el mismo capullo El copito de nieve, ¿no? Madre mía Varias maneras de aparcar Hambriento Espérate porque voy a comer algo Tacos Mira el copito de nieve Ah, dale, por culo Copito de nieve Tu puta madre Por cierto Copito de nieve ¿Qué pasa? ¿Te molo? ¿Te molo o qué? No lo sé Mira, pregunta por ahí dentro Héctor 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 Pregunta por Héctor ¿Esto qué es? Va, vamos a pasar, tío Porque esta gente, la verdad Un, dos, tres Adiós, hermano ¿Hay alguien en el coche rojo? Que se están rayando, eh ¿Qué me lo estás rayando? Me cago en su puta madre Este tío es tonto, de verdad Esta gente, la verdad Es que Míralo ¿Qué haces con la pipa, tío? Me cago un tiro, eh ¿Qué coño haces con la pipa, tío? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Gilipollas este Que se cree Tú estás tarao, colega Estás tarao Anda, vete a un puto manicomio Vete a un manicomio, anda Vámonos, vámonos Que nos va a pegar un tiro el capullo este Pues nada, segunda parada Un fiasco La verdad No nos hemos encontrado Con ningún garaje Luego aparte ha aparecido otra vez El copito de nieve Qué pesado el chaval Madre mía, tío Va a ser mi archienemigo Va a ser mi archienemigo El copito de nieve este Así que ya os digo Vamos a dar una vuelta por la Vamos a dar una vuelta por la ciudad A ver qué nos encontramos A ver si podemos rolear con alguien Y vamos a improvisar un poco Bueno, chavales He pensado en ir a una tienda de ropa, ¿vale? Me habéis comentado Que me cambié la vestimenta y tal Porque parezco un poco tirado Y en verdad Es que Ripley es así, joder Es un personaje tirado No tiene dinero para nada Ahora que tengo dinero Voy a intentar comprarme algo de ropa Algo mejor Cosa que forma parte de mi rol Y voy a pararme A ver Por aquí Hay una tienda de ropa por aquí A ver si está abierta Ahí, 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 ahí Pero este Esta tienda es carísima A ver si puedo ir a alguna Por aquí, ¿no? Sí, esa está Tienda Vinco More trash for less cash Más basura para menos caja Pues de puta madre Creo que este va a ser mi sitio Vale, vamos a ver, ¿vale? Voy a daros a elegir Entre varios skins Si vosotros mismos Elegís en los comentarios ¿Vale? Eh, vamos a empezar Por la camiseta ¿Vale? Vamos a empezar por ahí ¡Oh! ¡Mierda! Perdón, señorita Se me ha ido el puto click Buah, la he dejado cao Dios Espero que nadie haya visto esto Madre mía Creo que va a ser Va a ser momento de pirarme Madre mía Nos vamos de aquí Antes de que nos metamos en un lío Estamos en el sitio A ver Discount Store Bien Bien Como veis Voy a A tiendas de alta gama De altos lujos Pues vamos a hacer una cosa Vamos a buscar Tres skins Que me molen ¿Vale? Vamos a ver Que cogemos Vamos a ver Eh Cara No, chaqueta Vamos a chaquetas A ver Hostia Esta chaqueta Mola un huevo Esta chaqueta Es visible Es llamativa Oh, que fea Oh Oh ¿Qué es esto? Hostia, tú Que buena Esta mola, eh Mola un huevo Oh yeah Esta es de putera, eh Esta es de proxeneta total Uh Esta es de peligroso, eh De travieso de noche De cuero Uff Esta es de hipster Bueno, esta es del Colombo Del Dr. Gadget Y esta es de De Neo Buu Esta es del abuelo Esta nada Nada Feísima Feísima Esta es de De hombre obeso Por favor De béisbol, no Que feo Quizás sí Que os parece así Rollo ¿Sabes? Urbano, tal No sé Puede dar el pego Está bien A ver Quizá Ahora que tengo pasta Que quiero Quiero vestir Como esta gente elegante ¿Sabes? Quiero vestir Como esta gente elegante Así que Esto me ve Sí, yo creo que sí Puede dar el pego Aunque Ripley No, no Su carácter No pegue con este Tipo de vestimenta El tío Quiere ser Quiere aparentar Algo que no es ¿No? Así que Vamos a Vamos a dejarlo así Y los zapatos Que no los consigo ver Del todo Vamos a buscar unos zapatos Medianamente Elegantes Pero Que me pueda mover con ellos Que pueda correr ¿Vale? Las náuticas Náuticas sí, ¿no? Yo creo que sí Los voy a dejar con estos guantes Que molan un huevo Aparte Da la sensación de que En realidad El tío trabaja con las manos El tío va con camiseta Pero porque Las circunstancias Se lo marcan Pero en realidad El tío Como que Que tiene que trabajar Con las manos Y por eso Por eso se las cubre ¿Y qué más podemos cambiar? A ver Orejas, máscara, manos Por el momento Esto no lo voy a necesitar Piernas, sombreros Hostia, pollo Algún sombrero A lo mejor A ver Sombreros ¿Qué hay de sombreros? Diosdia, tú No sé si Es que me mola Que lleve gorra La verdad Me mola que lleve gorra Mira, le voy a poner la gorra ¿Vale? Sé que es un poquito estrafalario Ahora como va Pero es que Ripley Es un tío estrafalario Vale Estamos ya vestidos Espero que os guste ¿Vale? Iba a hacer tres modelos Pero que Como he visto que Me ha costado mucho Con jugar al menos esto Pues Ya os digo Ponedme en los comentarios Como os gustaría ver a Ripley Para próximos capítulos ¿Vale? Y yo si acaso ya lo iré probando Ok Siguiente parada ¿A dónde vamos? Siguiente parada A ver Yo creo que deberíamos ir Otra cosa que no me gusta Y es que debería cambiar un poco Lo que es la cara Y todo ese rollo Voy a acercarme A una peluquería Ahí está Esta peluquería Mismo Y voy a retocar un poco El personaje Hoy que está un poco Tranquila la cosa Que no creo que vaya A suceder nada Craseo épico Craseo súper épico Que me acaba de pasar Con el Con el juego Con el 5M Me pasa mucho ¿Vale? Si me crecía mucho No sé por qué Aquí hay un tío Dentro Qué cochazo ¡Lol! Es el puto demonio Es un demonio No jodas El diablo El diablo Corre El diablo Está aquí Corre El diablo Madre mía Voy a los hitos más lujosos De la ciudad Como veis Madre mía ¿Cómo se llama esto? Hercuts Barber Hercuts A ver A ver Qué tipo de peñados hay La cara la tengo que modificar Eso seguro ¡Oh! Por favor Ripley Has comido demasiados bollos Ripley negro Este está bien Este no está nada mal Pero está como muy cabreado ¿No? Para ser Ripley Este es el de antes ¿No? Pues me voy a quedar Con mi cara de siempre Chavales Lo siento mucho Pero sé que voy a cambiar La complexión Porque como No sé Algo raro le pasa en la cara ¿En serio? Aquí te han partido la cara Buf Tienes como lepra o algo Esta es quizá mejor Esta ¿Cómo lo veis? No tiene ninguna Cosa rara en la cara Ni tiene acné Ni nada ¿No? Envejecimiento A ver Nada chavales Prácticamente no le hemos hecho nada Le hemos quitado un poco Lo que es la La cara esa de borracho Que tenía Pero bueno Lo mantenemos igual No pasa nada Está lloviendo Podríamos ir a Munation Vale A esta tienda de aquí Porque me gustaría al menos Coger una navaja O lo que sea ¿Vale? Vale No hay nadie Pero creo que aún así Puedo comprar Necesitas tener licencia de armas ¿Cómo? ¿Cómo? Que necesito tener licencia de armas Espérate Debe haber alguna forma De conseguir la licencia A ver Señor oficial Señor oficial Si no me enteraré De cómo comprar el arma Buscaré un vendedor Y me agenciaré Un arma Aunque sea por el momento Un bate de béisbol O algo así Para defenderme Vale Para cuando voy a buscar vino Tener algo con lo que defenderme Bueno chavales Lo vamos a ir dejando ya por aquí En el día de hoy Ha sido un día tranquilete Seguramente para mañana o pasado Ya esté otra vez Barry conmigo Y intentaremos contactar Con los balas Que por cierto ¿Cómo puedo contactar Con los balas? A ver F9 lo tenía aquí Teléfono Agenda Tengo aquí al Larry vino ¿Vale? Pero este No sé si puedo llamarlo A ver No estoy seguro Bueno No lo voy a hacer Porque quiero cortar el vídeo De hoy aquí Para el siguiente vídeo Seguramente voy a intentar Localizar a este hombre Y le voy a decir Que pues eso Que ya he hecho Hostia Cómo corre el capullo ese ¿No? Bueno de hecho Le voy a decir Que ya he hecho Los dos envíos de vino Que tengo pasta Y a ver si me envía Alguna cosa más Más importante ¿Vale? Si no me enteraré De dónde hacen más Más encargos Bien Lo dejamos por ahí aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!